Hola, buenos días, como siempre aquí están los consejos de Don Justo, o sea, mis consejos. Ok, bueno, pues fíjate que te voy a decir algo, algo formidable que a lo mejor no sabías tú. Pues fíjate que Don Bosco, pues, hacía muchos milagros, decía, hacía profecías, pero lo más importante que es santo, ¿por qué? Porque hacía la voluntad de Dios. Y fíjate que un día un hombre pobre oyó hablar de las maravillas que hacía este humilde sacerdote y corrió en su búsqueda para preguntarle algo muy importante. Le preguntó la fórmula para sacarse la lotería. Quería que el santo le dijera qué números debería escoger al comprar el billete. San Juan Bosco meditó un rato y luego le contestó con plena seguridad. Los números mágicos para que usted se saque la lotería son, chequen, chequen, eh, 10, 7, 14. Puede conseguirlos en cualquier orden y se los sacará. El hombre se llenó de alegría y ya se despedía para salir corriendo a comprar el billete cuando el santo tomando del brazo le dijo sonriente. Un momento que todavía no he explicado bien los números ni le he dicho de qué clase de lotería se trata. Mire, estos números significan lo siguiente. 10 significa que usted debe cumplir los 10 mandamientos. 7 significa que usted debe recibir con frecuencia los sacramentos. Y 14 significa que usted debe practicar las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Si usted cumple estas condiciones, pues entonces, es decir, si observa los mandamientos, recibe los sacramentos y practica la obra de misericordia, se va a sacar la más estupenda de todas las loterías. Se va a sacar la gloria eterna del cielo. El hombre comprendió y en vez de irse a buscar su billete de lotería, fue al asilo a llevar una limosna. Ve qué importante. Amigo, ¿quieres sacarte la lotería? Bueno, el dinero es importante, pero muchísimo más importante, sin duda alguna, es tu salvación. Por eso, si quieres sacarte la lotería, haz la combinación que te recomienda Don Bosco. Bendiciones, ánimo, compártelo para gloria de Dios. Nos vemos mañana en otro consejo de tu amigo Don Justo, o sea, de mí. Adiós.